Ser un animal nocturno era una bella rutina Conquistar a chicas del jet set o mujeres suenas de esquilinas Y es que no son la misma cosa Con diferencia de precio Entrar a algún bar sin conocer ni que me conozcan Entonar una canción y esperar el trago de cortesía Que siempre venía Era mi filosofía Hasta que un productor según él me hizo el favor de grabarme un disco Y metió la inspiración en una computadora Y aquel fue de libertad El refrigerador Me dijeron quítate esos jeans y esa camisa vaquera Tendremos que cambiarte de lujo Y después ese nadie lo aprueba Tendrás imagen nueva Y una prospera carrera Pusiendo siempre cara de mascota recién comprada Salí en la tele concierto de hijo de tristeza en la mirada Y el alma empalada Me encanta sin decir nada Me cansé de los representantes y cócteles de moda Me cansé de toda esa gente que dice que te adora Das la espalda y te ignora Me harté de no ser el mismo Me compré unos cuantos amigos Una novia y un perro Los amigos y la novia se fueron Solo me quedó el perro que no tiene prejuicios Y me acepta como soy Por eso vine a este bar Aquí me pagan diez mil pesos la hora Tengo un cuarto con balcón Y hasta una chica que me adora Y es tan a mi fe que aunque no tengo jardín Ya compré una podadora Y es tan a mi fe que aunque no tengo jardín Ya compré una podadora